¿Cuál fue la defensa en la segunda mitad? La verdad es que me sentí cómodo dentro de la cancha, todavía me falta un poquito de agarrar ritmo porque vengo con pocos entrenamientos, pero estoy contento por volver y ayudar al equipo. Dime una muestra de carácter más agresiva en ese último tiempo con ese hambre de ganar y querer llevarse la victoria. Sabemos que no todos los partidos van a poder ser así y hay que sumarle. Gracias. Gracias.